Promete Dios un paraíso de dicha y gran felicidad No reinará más el pecado, la muerte ya no existirá La tierra va muy pronto a ser un gran jardín, un bello Edén Seré Jesús quien cumplirá la voluntad del Dios veraz Conmigo en el paraíso tú estarás Dijo el Señor al criminal a repartido que suplicó su compasión La tierra va muy pronto a ser un gran jardín, un bello Edén Será Jesús quien cumplirá la voluntad del Dios veraz Hoy me luce al paraíso con ojos de radiante fe De corazón las gracias damos a ti Jehová y a tu estrella La tierra va muy pronto a ser un gran jardín, un bello Edén Será Jesús quien cumplirá la voluntad del Dios veraz La tierra va muy pronto a ser un gran jardín, un bello Edén La tierra va muy pronto a ser un gran jardín, un bello Edén Será Jesús quien cumplirá la voluntad del Dios veraz La tierra va muy pronto a ser un gran jardín, un bello Edén